Como todos sabemos, nuestro sistema tiene ocho miembros oficiales. A partir del Sol, estos son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, solo una mirada al pasado reciente muestra que este grupo de cuerpos celestes está lejos de ser una constelación inmutable. Nuestra definición terrenal del sistema planetario siempre depende de nuestro conocimiento científico actual. En consecuencia, Plutón, que hoy consideramos un planeta enano, fue un firme representante de nuestro sistema, tan recientemente como en el año 2006. Solo cuando los expertos renovaron fundamentalmente la definición de planetas, este objeto en el cinturón de Kuiper fue reasignado a una clase diferente de cuerpos celestes. Solo unos pocos saben que Plutón no es el único cuerpo celeste en la historia de la humanidad que ha tenido tal destino. Muchos investigadores del siglo XIX estaban convencidos de que el planeta Vulcano era una parte integral de nuestro vecindario galáctico. Hoy aprenderás todo sobre este fascinante cuerpo celeste en detalle. ¿Y qué circunstancias llevaron finalmente a que el planeta desapareciera de los mapas estelares? ¿Quieres unirte a nosotros en nuestro viaje hacia los mayores misterios y los descubrimientos más innovadores en el espacio? Entonces, no olvides suscribirte a The Simply Space y hacer clic en la campana para mantenerte actualizado. Si te gustan nuestros videos, te agradeceríamos un pulgar arriba. Una hipótesis galáctica La humanidad ha estado mirando las estrellas durante muchos milenios. Mientras que el observador cotidiano cae en un asombro reverencial ante las innumerables formaciones radiantes en el cielo nocturno, la visión científica del firmamento toma una visión parcial. Es esencial dentro de la investigación astronómica reconocer patrones recurrentes en el cielo. En el siglo XIX, los expertos terrestres examinaron el cielo nocturno para captar las características de nuestros vecinos galácticos y comprender sus orígenes. En el curso de estas investigaciones, sin embargo, los científicos finalmente se encontraron con un detalle sorprendente. La observación cercana de Mercurio proporcionó la idea de que la órbita del representante más pequeño del sistema se desvía notablemente de la forma de un eclipse de Kepler. Con la ayuda de las leyes de Kepler, se pueden determinar las regularidades fundamentales de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Pero, ¿cómo era posible que la trayectoria de rotación de Mercurio se desviara de este esquema fijo? Con la ayuda de la ley de gravitación de Newton, los investigadores lograron identificar al culpable cósmico de las anomalías observadas. Los científicos llegaron a la conclusión de que la inusual órbita de Mercurio se debía a las perturbadoras influencias de otro planeta. Más precisamente, fue el matemático y astrónomo francés Urbain Le Verrier, quien presentó por primera vez esta innovadora teoría al público en 1860. Este científico era casi un hombre familiar en ese momento y su tesis fue recibida con gran aprobación entre el resto de la comunidad científica. En 1846, Le Verrier logró calcular la órbita del entonces desconocido Neptuno observando la órbita de Urano. Y de hecho, la posición de Neptuno predicha por Le Verrier se desvió solo un grado de su verdadera posición. Si bien los expertos coincidieron, por lo tanto, en que existía otro planeta en las proximidades de Mercurio, aún quedaba un enigma fundamental por resolver. ¿Dónde se ubicaba exactamente este cuerpo celeste? Búsqueda cósmica de rastros Incluso antes de que comenzara la búsqueda de este cuerpo celeste secreto, los investigadores se enfrentaron a algunas complicaciones. Básicamente, la búsqueda de objetos dentro de la órbita de Mercurio resulta extremadamente difícil, dado que el miembro más pequeño del sistema solar es también el más cercano al Sol. Los telescopios terrestres debían apuntar a un punto muy cercano al Sol. Dado que estas regiones del cielo nunca aparecen negras por el observador, es muy complicado identificar aquellos objetos que apenas sobresalen ópticamente de su fondo galáctico. Al mismo tiempo, la búsqueda del cuerpo celeste desconocido, bautizado como Vulcano o Vulcanus, implicaba ciertos riesgos para los investigadores terrestres. Incluso, un pequeño error en la alineación del telescopio fue suficiente para causar daños severos e irreversibles a los ojos del observador. El brillo extremo que naturalmente acompañó a la búsqueda cósmica volvió a presentarse con una dificultad especial. Las circunstancias naturales podían provocar reflejos de luz en la óptica que llevarían al observador terrestre a ver objetos que no existían en absoluto. Para encontrar la ubicación exacta del planeta oculto, los astrónomos inspeccionaron el cielo durante un periodo de más de cinco décadas. Los informes de dianas galácticas siempre resultaron ser malas interpretaciones o confusiones. La motivación para localizar el planeta desconocido murió con Leverier, quien estuvo convencido hasta su muerte de haber encontrado a Vulcano. Dado que la búsqueda del ovnioso planeta no tuvo éxito durante muchos años, muchos científicos comenzaron a sospechar que las anomalías orbitales de Mercurio podrían deberse a otros efectos naturales. Así, por ejemplo, cristalizó la suposición de que entre el pequeño planeta y el Sol no había un solo cuerpo celeste grande y compacto, sino una multiplicidad de cuerpos rocosos más pequeños. Esto también podría explicar las anomalías orbitales. Se pensaba que estos objetos llamados vulcanoides formaban un anillo irregular alrededor del Sol, comparable al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Otra explicación se basó en los efectos que causaría el supuesto aplanamiento del Sol. En concreto, se trata de la deformación de un cuerpo celeste provocada por su propia rotación. Sin embargo, esta tesis nunca ha sido suficientemente probada. De hecho, fue solo una publicación de un trabajo revolucionario la que trajo luz a la oscuridad galáctica. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein. El final de la búsqueda. Este trabajo, publicado en 1916, iba a proporcionar a la comunidad científica algunas ideas innovadoras. La teoría especial de la relatividad, publicada en 1905, trata del comportamiento del tiempo y el espacio desde el punto de vista de los observadores, que se mueven uno respecto al otro y los efectos asociados. En base a esto, la teoría general de la relatividad explica la gravedad con una curvatura de tiempo y espacio, que es causada, entre otras cosas, por las propias masas involucradas. Aplicadas a las anomalías observadas en la órbita de Mercurio, estas podrían explicarse casi por completo por la influencia del Sol en la estructura circundante del espacio. Si bien los expertos estuvieron satisfechos con esta explicación durante muchas décadas, la hipótesis de Vulcanus experimentaría un renacimiento de corta duración a principios de la década de 1970. En ese momento, algunos expertos estaban convencidos de que habían descubierto objetos tenues cerca del Sol durante un eclipse solar total. Como resultado, el astrónomo estadounidense Henry Corden creía que se había topado con pruebas irrefutables de la existencia de planetas desconocidos cerca de Mercurio. A su vez, la profundización de este supuesto descubrimiento proporcionó al conocimiento de que Vulcanus podría orbitar el Sol a una distancia de unos 14 millones de kilómetros. En consecuencia, el cuerpo celeste hipotético tardaría solo 11 días en orbitar completamente la estrella anfitriona de nuestro sistema solar. Henry, a su vez, puso el diámetro de Vulcanus en un valor entre 321 y 800 kilómetros. Sin embargo, observaciones posteriores sugieren que el investigador estaba sujeto a una falacia galáctica dentro de sus investigaciones. En los años siguientes, se descubrieron una y otra vez débiles cometas cerca del Sol, a veces incluso cayendo en nuestra brillante estrella. En consecuencia, muchos de los colegas de Henry consideran probable que quizá no haya visto ningún planeta desconocido. Sino simplemente algunos de los pequeños misiles rocosos. Observaciones misteriosas Aunque la existencia de Vulcanus se descarta en gran medida según nuestro conocimiento actual, se han informado una y otra vez misteriosas observaciones en el pasado, lo que podría probar la existencia del cuerpo celeste oculto. Si tenemos en cuenta que el hipotético objeto sería un planeta muy cercano al Sol, habría que observar numerosos tránsitos volcánicos. Y de hecho, en las últimas décadas, algunas voces han insistido en que han visto pasar a Vulcanus frente al disco solar. Fue especialmente en los siglos XVIII y XIX cuando se reportaron tales casos. Hasta el día de hoy no podemos decir con absoluta certeza lo que realmente se vio en ese momento. Algunas de estas historias se atribuyen simplemente a errores de óptica y las malas interpretaciones resultantes. Sin embargo, hubo un caso llamativo en el siglo XVIII cuando dos espectadores independientes registraron un supuesto tránsito de vulcano en diferentes lugares. En teoría, podría haber sido un asteroide. Si esto fuera correcto, los observadores en ese momento habrían sido testigos de un hito galáctico. Hasta el momento, no se ha registrado oficialmente ningún tránsito de asteroides antes del Sol. La tesis de que los observadores confundieron el tránsito de un objeto desconocido frente al Sol fue rápidamente rechazada. Por un lado, esas manchas solares en la superficie visible del Sol, que son más frías que su entorno, tardan más de 10 días en viajar de un lado del Sol al otro. Además, la existencia de las manchas solares ya era conocida por la gente en el siglo XVIII. ¿Resolveremos alguna vez este misterio galáctico? Está literalmente escrito en las estrellas. Queremos tu opinión. ¿Qué opinas del misterioso planeta? ¿Crees que Vulcano existe realmente a pesar de todas las hipótesis científicas? Esperamos tus comentarios. Si quieres más información sobre los descubrimientos y espectáculos más emocionantes del universo, haz clic en una de las miniaturas aquí para ir a otros videos de nuestro canal. Gracias por tu interés. ¡Cuídate! Y hasta la próxima.